Todo lo que vi es ver pasar un tren Todo lo que sé es lo que siempre haré Y si algo es verdad mis amigos no los olvidaré Te debo un whisky con soda Te debo un whisky Tápeme, 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 así y empezamos a contar, mira atrás acá Bueno, contamos uno, no, no sería porque si no me puedo concentrar, tres, cuatro, cinco, abajo No, no puedo, mira, voy a intentar una vez más a ver si estaba en esa área, arriba, y todos contamos, todos contamos, uno, muy bien acá, dos, no salían allá, ¿qué? Tres, cuatro, cinco, abajo No, no puedo, no tengo ponerte Para su plan con sus pulmones mágicos y lo borrarán de mi puño ¡Mira la faz de plantelanía! ¡Pink y cerebro! ¡No pierdas la vista del puño! ¿Al agua? ¿Al adoro? ¿A la tricota? ¡Hop! ¡Desapareció! Les voy a decir la verdad Esto no es magia Sino que esto es producto de la ciencia Bueno Luis Yo les voy a decir una cosa Aunque ustedes se sorprenden Luis es muy raro Miren, nada por aquí, nada por acá No tengo manga sin embargo En el centro de la campanita Esto no puede ser que esta Es una cosa escondida que voy a comer ¿Esto qué te haces? ¡Eso! ¡Solio! Bueno, vos te lo vas a poner acá Y le vas a transmitir al público Sin hacer muestras La carta que tienes bajo tus nalgas ¡Ay Dios! Dale Vos dale, dale Ahí va queriendo Pero con onda, polo No te la puedo Más difícil, a ver si me sale esta Soy Gardel, limpera y todo lo que también Son las cosas Que siempre quisimos Lo que no hay Y después de colgar Y después de colgar Te observamos Y ahora les voy a mostrar ¿Qué hago cuando un globo se rompe? ¡Locoso! Sí Entra por un lado Sale por el otro Pasa todo el hilo por adentro ¿Cómo me está quedando loco? Mario, ¿cuántas manos tenés? Mario, ¿cuántas manos tenés? Sí No Vamos a la foto primero Yo salgo con la pelota Acá pa' delante, pa' delante Está llevándome pero... ¡Tenés cuidado que acá hay pibe! ¡Locoso! Llegame la vuelta como el caballo en la calesita ¡Locoso! 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 Adelante ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí no me solté! ¡Ay me lo encontré yo! ¡Sólo! ¡Ay! 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 ¡Vaya! ¡Vaya repas! Bueno ojalá se hayan divertido la mitad de lo que yo lo hago, crean que para nosotros es un honor, es un deber trabajar en estos espacios, no es un acto de piedad para los hermanos, para los compañeros que están en situación carcelaria, sino que es un acto de justicia y lo creemos así, creemos que el derecho a entretenerse es un derecho humano por nuestra sola condición de ser humano, el derecho al arte, a las cosas hermosas del corazón es un derecho por nuestra sola condición de ser humano. Así que cuídense, cuídense la iglesia, cuídense a uno, que esté privado de su libertad y diga lo contrario, hay algo importante que para usted, que usted tiene que tener un cambio por su familia, por sus hijos y por esta gente que nos visita sin interés alguno y que le da una contención. Mamá, papá, muchas veces predicados, me han escuchado, yo soy el siervo Raúl, así tal cual, espero volver a la unidad a visitar a mis hermanos, que Dios los bendiga y gracias a todos y disfruten esto que de ustedes, dentro de la cárcel, no importa, pero esta es una de ustedes, cuídense con todos, amén. Así que Dios los bendiga a todos y muchas bendiciones para la familia. Y después de colgar me quedé observando las aguas del río y a todos y muchas bendiciones para la familia. Gracias. 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 Gracias.